Entonces, cuando terminaba, todos colozos. Una vez hice un trío de besos, güey. Tú eras el más sociable, pero también a su vez, era el más odiadito. ¿Con cuántas salieron? Salimos, pero no me dejé, güey. Te lo juro, no le di ni un beso. ¡No, güey! ¡No, güey! Lo puedo explicar, en serio. Lo puedo explicar, güey. No hay explicación alguna. Tú fuiste hace rato conmigo. ¿Ustedes fueron los dos juntos? Sí, él no, pero a él le tocó otra. Le tocó de furry. De zorrito. Nada más para... Te llevaste mucho tiempo con los más cabrones. Exacto. Y dijiste, ya me voy a delinear. Mi amigo Germán sí se lo tatuó, güey, pero yo no. He de confesar que ahorita que me veían el espejo, sí se me ven bien bonitos. Las manos, ya déjate. Es por estas fotos, que esto es nada más como es una probadita, pero nada más para que vean que no, no me estoy dejando influenciar por muchos amigos míos que son de la comunidad, que los respeto y los quiero y que esto es cualquier cosa para ellos. Pero sí, es por eso. Más adelante les compartiremos las fotos. Pero hoy lo que nos atañe es hacer este tag, porque nadie lo pidió y nosotros queríamos compartirlo de la misma forma. Es un tag de los excompañeros de la escuela. Y está con nosotros mi querido Fergay. Ferchito, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Un honor estar aquí. No, no, el honor es para mí. En Montiel Corporation Protections Everywhere Worldwide. Tuvimos suerte porque ya le estamos rentando foros a Netflix, a Amazon. Ya me dijeron, sí, sí, güey. ¿A quién más está? A Google. A Google también. De las televisoras también, ¿no? De los 25 foros que tengo, este está disponible hoy. Este es el que más me gusta a mí, la verdad. Perfecto. Chavita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Salvador Gómez, no sé si lo ubican. Estos dos muchachos, tengo el privilegio y el honor de que sean mis amigos desde hace ya varios años. ¿Hace cuántos años? Ya, pues, a ver, ya tengo... 2012, en diciembre. Güey, pues, ya son como 18 años. 18 años, cabrón. Como 18 años de conocernos. Qué fuerte. Y creo que son mis amigos escolares más antiguos. O sea, por ahí está Jerry, que ya casi... Que ya no es tu amigo. Exacto. Mis amigos escolares que procuro más antiguos. Porque, sí, muchachos, todo aquel que vaya en la secundaria, en la prepa, que se jura en su amor eterno, todos la bolita de amigos, jamás se van a volver a ver. Sí, no existe eso. Esa mitad no existe. Yo sí tengo, ¿eh? Yo sí tengo amigos que vos desde primaria. Desde primaria. Te lo juro, güey. Pero porque tú eres de un pueblo, güey. Sí, primer mundo. De ese tamaño, güey, chava primaria. ¿Satelandia? Sí, güey, yo crecí a la verdad. Todos se conocen en satélite. Sí. Tú tienes... Pues mis amigos, pero no son como mis amigos de la escuela. No, son tus amigos de club, de amigos, de chavitos. Ajá. Sí, yo también tengo por ahí a varios perros. Y ustedes y con la gente que he encontrado trabajando. Sí, pero bueno, nosotros nos conocimos en un contexto totalmente estudiantil. Ser compañero de escuela creo que es punto y aparte porque son unas condiciones muy particulares. No es como tus amigos de la cuadra, del vecindario, hijos de los amigos de tus papás, los del trabajo de ahora. Sí. También es muy distinto a la convivencia. Nosotros nos tocó... ¿Si era adolescencia o no? Pues sí, ¿no? Ya es como post-adolescencia. Tú tenías 30 cuando entraste, ¿no? Sí, pues sí. Post-adolescencia. Post-adolescencia. Así como lo ven a ese pinche Benjamin Button, güey. Este güey tiene 45 años, güey. No, no, no. No sé si vendemos. ¿Te acuerdas cuando lo molestábamos? Sí. No voy a decirlo. Pero cuando Chava tiene unas hermanas... Ah, sí. No digas eso, güey, porque luego van a estar buscando en Facebook. No busquen nada. No busquen, no voy a decir nombres. Es muy fácil, busquen a Salvador Gómez. No, güey, diles que no lo hagan. No, pero no, en neta no lo hagan. No busquen a Salvador Gómez. Espero que sus respectivas hagan algo al respecto. Los voy a acusar con sus mamás. No, nosotros estamos diciendo que no está bien meterse con las hermanas de tus amigos. No, no, no. No, 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 bueno, sí. Bueno, el punto es que entramos a la escuela, a la universidad, los tres estudiamos periodismo, unos más que otros, y el primer día de clases, yo creo que nos hablamos a hablar. Y el pendejo ese se juntaba con... Con todas las niñas, con todas las niñas. Sí, porque era el mejor amigo gay. ¿Han visto el mejor amigo gay? Este güey era. No, pero este güey calladito, pero andaba de que con todas las morras. No se da solo porque no puede. Entonces, este... Y por cierto, pídanle su teléfono porque ahorita anda ganoso. Sí. Entonces, este... Un cojín, hombre. Ay, cojín, güey. Así es, cojín. Sin cojín, hombre. Ahora que se den la mano ya es un pedo, güey. Ya está con condón, se tiene que dar una mano. El punto es que nos volvimos compas, ya Chava se unió a la bolita como a la semana, ¿no? Más o menos. Y somos una bolita más amplia, ¿no? Pero, este... Pero los más poca madre, pues estamos aquí. Somos aquí los más chistes. Los que siempre nos juntamos fuimos nosotros tres. Sí, sí. ¿No? Como que siempre la bolita se ampliaba a unos seis con Adrián, con Raúl. Ahora, de repente, con Chuby, que ahora también. ¿Con quiénes más se ampliaba? Bueno, con las niñas, con Barbie. Con Lisa. Lisa. Cintia. Cintia. Sarita. Sarita. Es que había como... O sea, se hacía muy expansivo y había dos salones. Había dos salones en nuestro semestre, en nuestra generación. Y después los combinaron. Al principio lo hicimos de pedo, pero después estuvo chido porque ya nos empezamos a juntar con gente como de otro código postal, como Negro. Sí, sí, sí. El Perseo. Que era chido porque además de la mitad que nosotros teníamos, nosotros tres, con Raúl, con Adrián, se armaban un torneo de fútbol que lo organizabas tú también. Y era chingón porque era jugar contra los otros güeyes de nuestra misma generación y se armaban unos partidazos porque la neta es que había buen nivel. Había una generación futbolera muy cabrona, la Septién. Yo no sé si ahorita los actuales alumnos de la Septién sigan jugando, pero cuando entramos nosotros, nuestra generación, puta, había como para hacer tres equipos. Había fuera, mamá, había 15 güeyes que jugaban muy bien en fútbol. Y en otros semestres también había varios. Ajá. Entonces se juntó una buena generación para que empezáramos a echar la cáscara y después fueron entrando otras generaciones, no eran tan futboleras, pero se alcanzaba a completar. Ajá. El punto es que nos la pasamos muy bien, nos juntábamos siempre y hoy quisimos armarles este tag. Y son algunas preguntas genéricas que uno se va encontrando que se hacen para este tipo de cosas. Entonces vamos a irlas platicando con algunas anécdotas para que se acuerden de Acapulco. Uy, de Acapulco, por cierto. A mí me tocó esa. Eso estuvo muy cabrón. No, sí te tocó una que yo te saqué del baño, cabrón. A los diez minutos, güey. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? A la primera no. No, la primera no saben, el mal viaje. Fue un gran viaje, mal viaje. Es que apenas nos conocíamos y luego fuimos con otra bandita. Y otras generaciones, ¿no? Ustedes la primera vez. Ajá. Estamos en este programa de radio que se llama Reporteando a la Ciudad. Reporteando a la Ciudad. Nuestro primer programa de radio. Alex era el conductor principal y nosotros fuimos a ser reporteros. ¿Eran sociables o quién era el más sociable de los tres? No, pues yo creo que güey, tú. No seas el de Alex. Güey, tú eras el... El más sociable, pero también a su vez era el más odiadito. No por nosotros. Como por otras generaciones como que lo odiaban al güey. Es que lo que hacía este güey... Normal, ¿no? Yo lo mío. No, lo que hacías tú, güey, es que como que organizabas. O sea, eras líder. Entonces el pedo de que organizabas y era como güey, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer este pedo. Cosas de chamba, cosas de torneo de fútbol, pedas, etc. Entonces, pues seguramente había mucha gente que lo tomaba como, ay güey, ¿quién se cree? ¿Por qué le vamos a hacer caso, sabes? Y eso pudo haberlo dado de que gente se ardiera. Porque como quiera, con mis amigos, pues no hay pedo. Lo bueno que... Hay una frase muy chingona que dice, lo bueno de tus amigos es que no tienes que explicarle quién eres. Exacto. Y entonces también se expandió un poquito, todos, creo que en nuestra generación nos aprendimos a querer y a respetar y a tolerar, chido. Entonces cada quien cumplía una función. Pero el pedo era también las otras generaciones. Yo me acuerdo que había compañeros de más arriba, de sonestas más arriba, que decían, no, yo pensé que ibas en sexto o en séptimo. Porque yo bien chingón me ponía a organizar. Entonces todo el mundo decía, este güey, este pinojo. ¿Cuántos años lleva aquí en la escuela? Como 200, ¿no? Llevas un mes. Y los que sabían que había entrado apenas decían, ¿tú qué, pendejo? ¿Quién se crees que huele el nuevo? No sé si tú estuviste en el pedo del programa de radio de la escuela, tú lo empezaste a mover y fue cuando las otras generaciones se empezaron a meter. Pero neta, empezó con nosotros que éramos primer semestre. Y metí programas de televisión en los recesos, ¿se acuerdan? Y se llamaba El Gallo. El Gallo. El Gallo. Súper rudo. Y entonces también entraba, también organizaba la parte del periódico, era editor de una sección, organizaba los partidos de fútbol, yo jalaba, ahí sí, a mis amigos nada más, a los castings. Pero te estoy hablando yo de un pendejo que, o sea, estudiante, no éramos famosos nadie, güey, ¿no? Sí, no, o sea, siempre fuiste como muy activo en ese pedo y yo la neta es que siempre fui muy, o sea, huevón, ¿sabes? Es como que era de, vamos a jugar fútbol, va, chido, pues no, 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 pero no, yo no tenía la iniciativa, entonces yo te seguí a ti, güey. Los videos, güey, los videos de, los, para promocionar los tonos de fútbol, que armábamos videos. Sí, güey. Para promocionar los tonos de fútbol, estaban chidos. Que hacías como los de, los de Nike. Los de Nike. Con un poquito menos de presupuesto, ¿verdad? Claro, bueno. Hiciste uno también de Axe, que yo salí y ganó. Ah, huevo. Esas tonos comerciales. Es que nos metíamos a concursos también. Ajá. Y entonces, este, ahí, ahí nos íbamos jalando entre todos y ahí a través de esos concursos fue cuando Fer y yo entramos a... Azteca. Azteca, bueno, quedamos en el casting final. Que yo me quedé en el último, último grupo y tú estás como en el grupo B, que eran los que seguían y ahí fue cuando lo... Desde cero, ¿no? Un programa desde cero. Desde cero. Pero no, fue cuando me habló también Televisa al mismo tiempo. Ah, es verdad. Para Chaleco. Y yo no entré para Planeta 3. Claro, con Adrián. Ajá. Sí. Y entonces ya no entré. Pero el punto es que hacíamos un chingo de cosas. Un chingo. O sea, que si quieren recibir algún consejo de algunos ancianos, este, güey, aprovechen todas las oportunidades. Cómanse el mundo. Hay mucha gente pasiva en las universidades, en las escuelas en general y si tú aprovechas las oportunidades, pues vas a estar formado en primera fila. Yo sí, es de una de esas de las cosas que sí digo, güey, pues pude, o sea, como ya después de tanto tiempo y después de verte en esta situación y en lo que pudiste haber hecho, sí, posiblemente hubiera sido como involucrarme más en todas esas madres. O sea, todavía más. Me involucraba, pero me involucraba porque tú tomas la iniciativa y lo hacías. A lo mejor como tener la iniciativa y hacer cosas y hacer cosas porque a lo mejor hay una cosa que estás haciendo en el primer semestre que te pueda cambiar tu vida, ¿no? Sí. Y mucho más. Conocer a alguien, salir, hacer un reportaje, un contacto, lo que sea, eso te puede cambiar tu vida, cosa que yo hoy, ya pensándolo bien, hubiera hecho diferente en mi etapa como estudiante, ¿no? Y en primer semestre, ¿te acuerdas que entramos a Ocesa? ¿Los tres entramos a Ocesa? No, de prácticas, sí, profesionales. Que empezamos, que nuestro primer evento fue en Pericos. Y yo me acuerdo que cortábamos, bueno, yo cortaba periódicos, noticias de periódicos y las pegaba como en un foldecito, no sé, y luego teníamos que ir al concierto y repartir a los de prensa. El periódico es un café. Ah, sí, había periódicos. Ya existen los periódicos. Cuando se imprimían los periódicos. El punto es que, regresando a la pregunta, sí éramos bien sociables, porque aparte de todo esto que hacíamos, güey, también teníamos, obviamente, las pedas que agarrábamos cada fin de semana eran de ley, pero siempre teníamos como tradición irnos afuera de la escuela, está el periódico de la prensa y hay una parte elevada que... Nosotros, pues, tomábamos como base, como club base y como escritorio de entrevista, ¿se acuerdan? Sí, 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 güey. O sea, para la gente... ¿Cuál es la calle de la Setién? ¿Te acuerdas? Es Colónato a la Carrera. ¿Dónde está el metro Hidalgo? ¿Saliendo del metro Hidalgo? Pero bueno, para los que no viven en la Ciudad de México, neta, la escuela está entre periódicos, entre oficinas, es un cagadero, porque además la calle, esa calle, sobre todo, no es muy transitada. Entonces, neta, en ese entonces, no sé ahorita cómo esté, pero supongo que igual, pues, era un asco, la verdad es que usted es lleno de basura, la chingada, entonces nosotros salíamos ahí... No era nada bonito la escuela. Y los boceadores cerraban, o sea, los boceadores cerraban la calle. Ya no hay boceadores, porque ahora donde estaban los boceadores ahora es la biblioteca, ¿sabías eso? Ah, no sabía. No sabía, güey. Ya es biblioteca. No es como la Ibero. ¿Han visto la Ibero, la Náhuatl? Sí, no. Pero si han visto el TEC, tampoco. Tampoco. Entonces, íbamos afuera y ahí nos juntábamos toda la bolita, las bolitas y las expansiones, ¿no? Ya llegaban los alcohólicos, los drogadictos. Me parecía un reclusorio eso. Ah, sí había güeyes como muy... Había mucho pacheco. Había mucho... Y ustedes no eran tan pachecos al principio. Yo no, yo no, yo tampoco. Yo en esa época no fumaba, güey. Y ahorita tampoco. Yo sí era bien sano, para que vean. Tú sí, o sea, tú lo probaste como a los güey, 60 años, o sea. Totalmente. Pero aparte una vez no le gustó y ya era para que... Convercir, verlo de que fumara, era un pedo. Sí, no, 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 o sea, toda la universidad, nada y yo... No importa, pues yo puedo respetar y demás, pero pues era muy cagado que yo era como el Pepe Grillo de los demás, obviamente jugando. Y decían, no, no, hermano, no lo hagas, no te drogues. Y todos así pacheco se cagan, porque sabía que lo estaba cotorreando. Mira, tú eres así. Es verdad. Viejito, tú eres chiquito, güey, mira, mi cabrón. Y ya, estaba muy cagado. Y entonces salían los de los otros semestres y nos cotorreábamos a las chiquillas, ¿no? A las de nuevo. Yo tuve mi novia, sí, ella de la escuela. No es cierto, güey, nunca tuviste novia, cabrón. Hice la escuela... Una vez hice un trío de besos. No, pero eran tus novias. No eran tus novias. No eran mis novias. Saliste con varias... Hice un trío de besos en el cuarto oscuro de fotografía. Por eso, pero eran mis novias. Porque antes existían fotografías físicas que se revelaban a través de un rollo. Y la maestra se llamaba la maestra Cannon. Cannon. Se llamaba Cannon, nuestra maestra de fotografía, güey. Era de un pedo. Sí, estaba cagado. Y nuestro profesor de computación se llamaba Mac. Sí. Entonces, ahí socializábamos, ¿no? Ay, tú de qué semestre estás o de qué escuela vienes. Sí. Había buenas camadas, ¿no? Sí, la verdad, sí. Chavas guapas. Yo creo que anduve con una. ¿Andar, andar bien con una o dos? Dos. ¿Pero cuántos te agarraste a besos, hijo? Dos. A ver, la pregunta, sí. ¿Quién tuvo más novias? ¿Novias así formales? No, bueno, Raúl, güey. ¿Nos más males? ¿Formal es Raúl? Güey, Raúl, o sea, se dio a toda la escuela, güey. ¿Formales, Raúl? No, ¿formales, Raúl dos? Formales, Raúl dos. A ver, bueno, voy a cambiar. ¿Con cuántas salieron? Salimos. Pero salimos así como a escondidas, güey, yo ni me acuerdo. Ah, pues no importa, estamos abriéndonos, estamos abriéndonos. Tú dines cuál era la que le decías. Esa. La dejo verde, ¿no? Sí, que estaba. Morenita. Ni me acuerdo su nombre. Yo tampoco, güey. Ok. Pero esa y dos de mi generación, pues no me acuerdo tampoco cómo se llama. No, man, ¿cómo no te vas a acordar de una generación? De tu generación. Ah, es que yo luego empecé como un año y luego regresé. Sí, se salió de la escuela porque se les aturó de trabajo en Azteca. Entonces, cuando regresó, no podías entrar en semestres. Ya no podías estar con ustedes. Exacto. Entonces, bajó dos semestres o nosotros adelantamos dos semestres y él entró. Claro que eran dos. Entonces, bueno, dos ahí. Ajá. No, o sea, en total tres. No, güey. Nosotros sabemos que hay otra que se agarró a veces. Bueno, cuatro. ¿Cuatro? Ya, güey. ¿Cuatro, seguro? ¿Le creemos? ¿Cuatro? No, te lo juro por mí. No le digo en ese momento, no. Me acuerdo un momento que fue en tu boda. Ajá. Estaba soltero y... Estaba con todo ese cabrón, güey. Sí, estaba perrísimo. Sí, estaba con todo, güey. Se veía muy bien. ¿Qué dice el juez en la intervención? Cinco. A ver. Yo. ¿Qué diste de eso? O sea, no sabía, perro. Sí, te ganó. No mames. No mames. Yo soy muy bien portado, súper fiel y todo. ¿Se acuerdan de una que me quería? Pero no me dejé, güey. Te lo juro, no le di ni un beso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tenía en un MX? No le di ni un beso. ¿Una morenita? No, güey. Ah, ya sé. Y esa me quería dar unos besos. Y un día me encuentro, sí les dije que me encuentré a su novio en el metro. No mames. Y yo había salido con ella a tomar, literal, a tomar un café. Obviamente ella me quería cenar. Y yo tenía mis dudas. También fui por... Ajá, por sí. Por ver. Y dije, no, no, mejor no me aguanto. Y no hice nada. Y me dice, ¿qué onda? Y aparte yo tenía suerte con los novios. Ajá. Que yo les caía bien. Ajá. Hasta que les dejaba de caer. A mí con el de... ¿Te acuerdas? Sí. Y entonces ese güey va y me enfrenta. Bueno, no, me platicó así. Oye, ¿y saliste con... No mames. Yo, ¿por qué no? Este, sí. Bueno, me la cogí, ¿eh? Ni la estaba viendo. No, ni la vi. Me acuerdo de una que no te agarraste. Pero era como tu fan. Y te mandaba a recaer. Una de un semestre de batón, una gordita. ¿Te acuerdas quién? Que hasta la fecha todo el día escribiendo. Ah, sí, güey. No mames. No recuerdo cómo se llamaba. Y después, también la de... También el güey me amaba. Y luego me quería madrear. Unos eran garrochones, ¿no? Ajá. Tú comprendías, güey. Sí, pero me amaba. Siempre estaba como de fancito y después empecé a andar con la que él andaba antes y estaba ardidísimo, güey. Y güey, ya juegue, ¿no? Ya, juegue, juegue. Balón suelto. Lo que no es tu daño, no te hace daño, güey. Pues sí, así lo hacía duerme. Pues ahí está, cabrón. Tres. Este güey era el más cogelón. A mí no me acuerdo de otra mía. Ah, no, ya sé cuál. ¿Tú ya otra? Sí. Ah, yo a esa también me la agarré, güey. Esa es la de... Compadre. La de... No, yo, güey. La de... Tuvimos otra comparazgo, pero fuera de la escuela. Comparte. Comparte dos veces, güey. Ah, ya sé. Yo desesperé a otra, güey. Ya. Ah, la verdad. Ah, sí. Ah. ¿Cuál, güey? Ah, sí, no, saludos. Bueno, mames, tiene mis babas así en ti. Compartieron babas dos veces, ellos dos, y tú y yo nada más una vez. Yo llegué a ocho. Ya llegaste a ocho, ya llegué a cuatro. No, mames. ¿Y tú? Yo ya bajé a cuatro. No, tú cinco, ¿no? Cinco. ¿Cuál era su clase favorita? Cuando salía de la escuela. No, me gustaba mucho al principio, esa es la de este páramo. ¿De José Alfredo Páramo? José Alfredo Páramo me gustaba mucho la de... Introducción a la comunicación, al periodismo. Ajá. Introducción al periodismo. Esa. Y la de como oratoria. Teníamos, teníamos... Maestros muy disparejos, ¿no? Unos muy buenos y otros que sí valían súper pito. A mí me latía Jorge Carbajo, la clase de Jorge Carbajo de televisión. La de Nelson también me latía. La del cubano Nelson, ¿verdad? Nelson era muy bueno. Era muy bueno. La de William. ¿Sabes cuál también? La de William Yarmes, de radio. Ese güey también es una pistola. ¿Sabes con quién le aprendí? Tu profeta. ¿Tú también estudiste en la CETIEN? No. William le da clase a todo México. Órale. La de la que aprendí, la neta, sí, hasta la sigo ahorita en Twitter, está Blanche Petrich, la periodista de guerra. De la Sociología. Ajá. ¿Ese nos tocó? Sí, güey. Órale. Sociología la clara, sí. Muy chingona. Una periodista bien chingona que estuvo cubriendo guerra y la madre. Entonces, era interesante. Sí, era chida. ¿Sí era Sociología? ¿Cómo fue? No, creo que no era así. ¿Saben también el que era bien filósofo y provocador, estaba cagado, me gustaba mucho cómo daba la clase, Salvador Avila. ¿Y tocáy? Sí. Él fue como asesor de mi tesis. Y ya, pues, segundo. El padre. El padre. O sea, el padre era un personaje en la CETIEN. Era un personaje. Era un personaje. No, era un personaje. Abuel propio, sí. Dije que era un personaje. Sí, el padre. Y salió uno. Y daba, ¿cómo quedó la bonita? ¿El taco placero en las clases? Hacía la vida estudiantil más chida. ¿Hacíamos taco placero los miércoles o qué? Taco placero es el taco de tortilla de maíz con chicharrón, aguacate. Chicharrón, jamón, güey. Era como en carrusel de niños, este, güey, el viejito que era buen pedo. Así era el padre. Y los llevaba bien, güey, y los llevaba. Ah, alguien decía, no, ¿cómo un padre le está dando clases a su salud? No, así le decía, pero porque era casi como que, ¿qué pasó, padre? ¿Cómo estás? Entonces, le quedó el padre. ¿Qué hacían en los recesos? ¿Saben como cuántos? ¿15 minutos? ¿Cómo 10 minutos? Ya ni me acuerdo, eran 10 minutos, ¿no? Y había uno grande. Había uno grande que era como de media o más. Y ahí comíamos como cama. No, más. ¿Cafe auditorio? Tú y yo salíamos, pero conocimos todos los lugares de la pacha. A los tacos de ahí, los de atrás, ¿qué hicieron? Los tacos del Chucky. ¿10 hot dogs por 2 pesos o cómo era? No, salió del metro. Había cinco tacos de bistec, de pastor por 10 pesos, alguna mamá así. Estaba abajo en el metro las que tiras. Aquí íbamos, cabrón, a las que tiras, güey. Ah, las que tiras, de que está en el proyecto centro, por el... Sí, una calle. ¿Cómo se llama esta? ¿De las artes? Sí. O sea, de la Alameda. Ándale, sí. Y luego íbamos por un heladito, al otro lado por el caballito. No, eras unos dragones. Eso aprovechaba nuestro tiempo libre de entreclases para tragar. Aparte barato. Y obviamente con el chef. Porque a mí teníamos dinero, entonces era barato. Ah, el chef, claro. El chef era la cafetería. Ajá. Sí, la universidad. Las quesadillas. Y los molletes, güey. Sí, bueno. Sí, cocinaba bastante bien. ¿Cómo se llamaba? ¿Don Rafa? Don Rafa. Don Rafa. Don Rafa. Nunca confía en las salsas de la Septién, porque siempre hay un marco en cada generación. El marco. Sí, güey, y los escupía. Y las, no mames, qué asco, cabrón. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era grande? Acababa el recalbrando, yo me acuerdo. Y le escupía porque ya era como que los que veían de otras clases. Las tardes. A nosotros nos cuidaba, según yo. Güey, corte a la escena, ese güey escupiéndole. A mí, qué chava. Ay, qué rica salsa. ¿Qué le puso hoy, Don Rafa? Sabe deliciosa. Sí. ¿En qué clases les iba muy mal? Mirga, a mí con porras. Muy mal, güey. No, a mí también, güey. Muy mal, güey. Seis. ¿Todavía vive porras? Escuche que falleció. Bueno, que... Que en paz descanse. Que en paz descanse. Era muy buena maestra, muy exigente, pero era muy complicada. No era buena. Muchos la querían, pero yo creo que tenía un método súper arcaico. Era muy dura. O sea, no tenía la única... O sea, todavía extraordinarios en la septiembre. Ustedes no sé si se fueron, pero el único extraordinario que yo fui en toda la carrera fue con ella. Pues sí, pero porque, o sea, no tenía ningún criterio. Ella castigaba a trabajar. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que cuando fuimos al programa de radio nos quería reprobar porque nos habíamos ido organizado por la escuela? Un pedo de irnos a hacer unas cosas de radio y nos quería reprobar a huevo. Sí, tenía estos métodos como antiguos, ¿no? Como ser muy demasiado estricto. Sí, era como del terror, un poco como del terror. Sí. Como una psicología del terror. Y el otro día hice... Todo el día no estar asustado en sus clases. Chequé mi tira de materias. El único seis que saqué en toda la carrera fue en mi seminario de política con Campos. ¿Solo sacaste un seis en la carrera? No, ese es futbolista y trabaja en Azteca. No, güey. Juan. Juan Campos, sí, güey. ¿Con el brody? Not Campos. Pero está muy joven para dar clases, Nat Campos. Periodismo deportivo, güey. No, periodismo político. El seminario ya es que en el último semestre, pero porque ya estaba trabajando, güey. O sea, no sé cómo le hice para pasar... ¿Solo tuviste un seis en toda la carrera? Tuviste un seis, nada más. Yo también y fue con Pora. No, mami. Con el texto adenario, güey. Yo seguramente saqué siete meses. Seis, siete, saqué algo así. ¿Con qué se distraían? Éramos muy jodones. Sí, éramos bien jodones. Éramos muy... Buleábamos muy, muy cabrón. ¿Te acuerdas el Colo Fox? El Colo Fox, güey. Bueno, en nuestras épocas existía un programa que se llamaba Vida TV, cuando iniciaba Galilea Montijo. Héctor Zandarte. La hora Pico, ¿no? Sí. No, Vida TV. La hora Pico no era la hora Pico. No, la hora Pico. Sí, güey. El punto es que cuando... Habían jueces, calificaban del uno al diez. Y cuando era puro diez, decían Colo Fox y todo el mundo bailaba. Paréntesis sobre el paréntesis, participamos en un programa bailando Colo Fox, ya lo hemos platicado. En la hora Pico. Ese Colo Fox era de un programa de televisión. El punto es que antes de participar en ese gran sketch, separaban ciertos personajes de nuestra escuela, de nuestro salón. Habían algunas niñas y güeyes también, muy gorditos, ¿no? No, güeyes muy gorditos. Ah, es que en el programa estaba la Bodoquito. Ajá. Y luego sígueles tú. No. ¿Y ya? Y pues, güey, se paraba alguien de la escuela y decía algo, presentaba alguna madre. Entonces, cuando terminaba, todos, Colo Fox. Nos parábamos a bailar. ¿Por qué? Nos parábamos a bailar, calificación, nos parábamos a bailar Colo Fox y obviamente, Alex, Fer, lleguen a la verga, pa' afuera. Nos sacaban un chingo de salón, güey. Nos corrían un chingo. Un chingo de salón, sí nos sacaban un chingo. Porque nos pasamos cagando de risa porque sí se parecía a Bodoquito, entonces teníamos que hacerle Colo Fox, güey. El grito de Molus, estaba jugando con ella. ¿Te acuerdas de ese juego al que jugábamos? Pon tus manos así. ¿Y qué hacías? Ábrelo. Y gritó, la panocha. En la clase gritó, la panocha. En la clase, estaba sentado al lado de mí, güey, estaba jugando con ella, güey. Y grita, güey, yo no mames. Yo no sé cómo nos sacaban de hacer cada viernes, que llegaban apestando alcohol, cabrón. Sí, güey. No mames, güey. Están cabrones. Pinche fersa, iba todos los jueves, él y otra amiga que es amiga suya, desde antes. Ah, desde hace un chingo tiempo. Entonces, y eran nuestras mejores amigas. Que decían que éramos hermanos, güey, hermanos. Y cuando entraban, pues, eran hermanos. Y entonces, todos los viernes... Se agarraba a mi hermana, cabrón. ¿Qué? 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 ¿Dónde se fueron ayer, Corbús? A ver, mira, y justo lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde salían a enfiestar en sus épocas? Comenzábamos con barecitos locales. ¿Se acuerdan cuando íbamos a los villarecitos? En la tardecita, saliendo de la escuela a punto, dos de la tarde. Es que en toda esa zona, además, hay un chingo de lugares. Hay un chingo de cantinitas y de villares. Unas baterías, cantinas, o sea, barecitas así. Pero aparte se iban... Y ya cuando lo... Ah, y a veces que íbamos a Coyoacán. Solamente Rulo y Fer tenían carro. Entonces, nos atascábamos todos en los urus de estos güeyes. Aparte eran dos urus. ¿Qué caro? Eras urus también, ¿no? No, tú. Ah, luego fue el Toyota, ¿no? Y luego, pero ya mucho más tarde. Yo llegué con el Bocho. Ajá. Y tú con el Datsun. Yo el Datsun. El Datsun no me lo prestaban siempre. El punto es que nos íbamos todos a Coyoacán, güey, ¿no? Ahí a... No, mamá, qué buenas pedas. Era el surus. Era de estar a las 7 de la noche pedísimo ya. Hasta el huevo ya, sí. 7 de la tarde así. Salías y era de día de cierro. No, mamá, es que no era así. ¿Cómo le hicimos, güey? Bueno, empezamos a la una o dos que salíamos de la escuela. Sí, claro. Y a veces no entramos a última clase y nos íbamos a chupar, güey. Sí, ustedes, yo siempre. Y luego nos íbamos al Bulbo y al Bulldog. ¿Al qué? ¿Al muy poquito, no? Al Bulbo poco y al Bulldog mucho. El Bulldog fue en nuestra época muy cabrón. El Bulldog sí estaba cabrón. Vimos casi, casi. Bueno, al principio... Casi todos los fines. Casi todos los fines estábamos ahí, güey. Yo entré a Televisa y ahí, dices, que grababan para que me dejaban entrar. Sí, gratis. Bueno, no, dices, que grababan. Ahí hacía unas conducciones. Sondeos, sí. Y sondeos y la chica. Y de repente ya nos trataban muy bien, güey. Muy bien. Bueno, nos íbamos al Bulldog. Igual, éramos como una bolita de 6, pero se ampliaba, güey, hasta 20, cabrón, ¿no? Porque pensábamos a empezar de otras generaciones también. También, sí. Sus conquistas y así. Era nuestra catedral, nuestro salón de prácticas. Entonces, sí, invitábamos a todos los amigos de la bolita, ¿no? Estaba... O sea, hay fotos, güey. Ahí estaba Nacho, Julio, Perseo, Rubén, Jardiel. ¿López Sordo alguna vez fue con nosotros o no? ¿Quién sabe? Al final, creo que al final. Al final, ¿no? Con él nos empezamos ya al final. Al final. Por el fútbol. Era un lugar en donde desquitabas. No me acuerdo, güey. O sea... ¿Eran 300? ¿200? Empezó con 200. Pagabas, creo que 200 pesos. Y te daban 10 boletitos. Y te daban 10 boletitos de chupe, pero neta... ¿Qué era que también con mañana? Ahorita nos tomamos un chupe de esos... No, cuesta 200. ...y nos pasamos dos meses en la cama, güey. Ah, no, sí, güey. Eran pasos, ¿quién sabe qué le echaban? Sí, güey. Imagínate, para que te regalen 10 chupes, güey. No mames. Y tú, como hombres, tú llegabas y te la hacían cansada con todos tus 10 boletitos. O sea, te quedaban propina. Las mujeres no tienen pedo. Entonces ya se las dábamos a nuestras amigas, nuestros boletos, para que nos ayudaran. Teníamos amigas guapas hasta eso. Sí. O sea, yo llegué a vomitar en la barba de... Ahí, güey. Asqueroso. Pero ahorita lo tomas y neta... No mames. Te mueres. El punto es que yo cuando ya empezaba a ganar lana, imagínense así, de las más cabronas. Yo no sé si te tocó, güey. Así. Ya empezaba así, medio pedo. Ah, sí, güey. Y le decía... Tengo ahí. Agarra mi cartera. Yo era millonario de la hora. Ya era millonario. Porque ya ganaba sueldo de Televisa. Sí, sí, sí. Siendo estudiante. Sí, sí, sí. A los 20 años. Siendo estudiante, sí. Siendo, no. Mi primer sueldo fue de 4,500 pesos. Y, güey, me sentía nada mal. Millonario. Sí, claro. Tú no pagabas nada. Nada. O sea, vivías con tus papás, güey. O sea, vivías con mis papás. Bueno, iban por gasolina. Ya cuando pasaban ya no, güey, pero no pagabas nada. Nada. Más que la peda. Y era pues ir al bula, ponerte a hacer... Y luego jugábamos fútbol al siguiente día, el sábado, güey. O el domingo. No íbamos el viernes o el sábado en la noche y jugábamos temprano el sábado o el domingo. Y hay veces que volteábamos a vernos, güey. Y éramos nueve del equipo. ¡Muyísimo! Tres de la mañana, güey. Jugamos en cinco horas, cabrón. ¿Qué vas a hacer? Estaba muy caro. Pero a esa edad todavía jugaba, güey. Corrías y aguantabas. En vivo, o sea. Y ya nos sentíamos viejos en ese entonces. Que eran 22, 21, 22. Sí, güey. También íbamos, o sea, de donde salíamos a tomar varias veces, que nos fuimos también, era con Lalo a mi palta. Ah, también. Yo nunca fui a esa. ¿Nunca? Lalo tenía una casa en mi palta, así, literal, en un pinche cerro. Las afueras, las afueras, las afueras. Y ahí nos íbamos a poner hasta... Y hay como un bosquecito ahí, se ponen... Sí, güey. En una casita y nos íbamos a chupar. Pero, güey, íbamos en dos carros, 30 personas. Y nos regresamos pedísimos, así, en metro a las 12 de la noche. Sí. Me salía madre, güey. Jugábamos fútbol entre los terrenos baldíos, güey. Sí. Sí estaba medio lamentable, ¿no? Pero bueno, estaba padre en la época. Estaba bien, güey. En esa época era lo malo. Sí, era cabrón. Era fresón. ¿Qué tipo de estudiante eras? Yo era muy huevón. Nah. Muy huevón. Era muy... Era astuto. Astuto. ¿Cómo? Defínenos astuto, don Astuto. Era huevón, pero pues hacía astuteces como... Como que... Como caerle bien a la matada del salón para que le hiciera todo. Exactamente. Boom. O le hiciera astucia. No contaba que había astucia. Saludos a Ale Bajaux y a Relatado. Esos sí, dejen los nombres. Es un tributo a ustedes. Gracias, gracias. Gracias por mantener a mi compadre. Esos son de otras generaciones. Pero no, entre nosotros, ¿sabes qué? Hablando de eso, como que siempre nos apoyábamos porque... Güey, estás en una época cabrona porque dejas de ser chavito y te estás convirtiendo en adulto. Entonces, tienes muchos conflictos en la vida y tu carácter, tu humor, tu estado de ánimo va cambiando. Así es como yo lo veía. Y hay veces, según yo, díganme si lo estoy describiendo correctamente, que yo tenía mucha energía y yo hacía el trabajo y los jalaba a ustedes, aunque no hubieran hecho ni madres. Y otro día tú lo hacías, güey. Y otro día tú lo hacías y otro día lo hacía otra chava y así. Y todos nos jolábamos entre todos. Sí, como que no había... Sí, yo siento que en ese periodo no había como envidia, ni celos, ni nada. O sea, por ejemplo, yo cuando bajé estos 12 meses que entré después, yo me acuerdo que me pasaban las tareas. O sea, que me... Güey, aquí está el trabajo de no sé qué, te lo van a pedir. O aquí están los apuntes de no sé qué. Ya, como, güey. Otras personas dirán, no, man, es este que chuevón. Pues que lo haga él, güey. Solo una vez que le teníamos que hacer el pago a Alex, que le iban a pegar. ¿Te acuerdas? Ah, sí, pobrecito. Es que no se puede defender. Yo por pasarles la tarea... Ah, es la cuenta. Un pendejo... Güey, no voy a decirlo, porque aparte... Ya. La maestra esa exigente nos pedía un reporte de una lectura cada día, casi casi, ¿no? Y entonces de repente un día nos pidió más. No sé, el punto es que no la teníamos. Y un güey si la tenía. Y se la pido. Güey, ¿me la prestas para inspirarme? Lo que hacíamos era... Yo lo que hacía y así lo hacíamos era leer un párrafo y luego lo poníamos con nuestras propias palabras. Esa era la técnica. Entonces empecé a hacerlo y de repente, pues de repente llega Chava, me dice, oye, sí, güey, aquí es verde, güey. Y luego llega Fer, sí, güey, dame aquí, dame aquí, dame. Y luego llega otro... Güey, ya tenía como seis, güey, ¿no? Dos mis amigos. Y de repente llega el dueño de la tarea, ¿no? Aparte llegó así como señora... Señora de Polanco. A la otra lo haces tú, Alex. Bola de huevo. No sé qué mamada dijo, güey, pero así hablándome mal, güey, como si me ganara. Y Alex empezó a llorar. Nosotros le empezamos a abrazar. Tranquilo, Alex. No pasa nada. Yo les hacía el paro a estos pendejos. El punto es que yo sí me prendí y dije, son mis amigos, cabrón, no mames, güey, no pasa nada, güey, uy, huevos. Y ya, este, sí, hubo ahí como pique desde entonces. Iba a haber golpes, ¿no? Sí. Ahí tiro, Carlito. ¿Se la hizo de pedo en las escaleras? Sí, se abrió. Se abrió. Sí. Güey, nunca nos madreamos, ¿verdad? En la escuela. No, en el fútbol hubo varios conatos de bronca. Sí, conatos. Pero nada. Pero yo, yo era, yo era defensa, mi compadre Fer era delantero, entonces a él le pegaban más. Y este güey era, dice, portero, era un pinche conito, güey. Güey, yo los salí de una final, güey, unos penales, daré cinco penales, güey. ¿Cinco penales? ¿Cinco penales? Claro, como cinco penales que ustedes fallaban, tenían que parar. Y al final, a nosotros, güey, fallaban. Yo siempre metí todos mis penales. Hasta me fracturaron un dedo que me lo bajaban. Así un día, un día, de repente, estamos jugando, era una canchita microscópica. Sí, rápido, aparte. Y de repente me dice, chaval, salí con todo, como corte campos. Salió así a tapar. Como el profesor corte campos. Como el profesor corte campos, a sacarlo y me patearon. Y ya, o sea, pone, está el balón aquí, pone la mano, chaval, y un güey le pega. ¿Qué tipo Iván fue el brazo? ¿Sí? ¿Ah, neta? Sí. Y entonces, y sigue la jugada, güey, porque era fútbol rápido de las paredes, güey. Entonces, y se vuela el balón y llega este güey y me dice, Alex, me duele, güey. Aguanta, cabrón, aguanta, güey. Ya faltan cinco minutos, espérame. Y no llores. Sí, güey, no, espera. Ni te van a tirar. Yo era muy bueno, güey. Ni te van a tirar, cabrón. Bien seguro de mí mismo, güey. Ya se huele otra vez. Uy, sí me está doliendo mucho. A ver, espera, tiempo, tiempo. Le sacamos el guante, cabrón. Así, güey, el dedo. Esta parte se me bajó aquí. O sea, tenía esta parte acá abajo. Así, güey, dislocado, güey. No, no mames, qué asco. Así, güey. Así, güey, güey. Así. No, 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 ¿por qué no me dijiste antes, pendejo? Te hubiera llevado rápido al hospital, güey. Uy, no más, en la clínica que me llevaron, creí que iban a pegar algo en lugar de curarme, güey. Sí, güey. Estaba tristísimo, güey. Cuando jugamos contra los de Televisa, casi, o sea, con el Casasola, que casi me rompe la madre. El muñeco, güey. Sí. Y al muñeco también, güey. El muñeco, ¿te acuerdas? Y de Nigris también. Jugando penales, güey. Sí. Se quita la playera y empieza a bailar el cabrón. Y luego tú metes, güey. Y yo meto penal y lo empiezo a imitar. Y se cagó porque iban a estrapos, obviamente, ya hemos mucho más. Ajá. Y te lo prohibieron más a ti. Sí, güey. Y le habían empezado a mentar madre, que la chingada. Sí, güey. Casasola se los quería madrear junto. Sí, güey. Que no se haga... Ahora, de Nigris. Súper alterado, güey. No manes, trae un muy buen equipo. Trae un buen trabajo ahí. Sí, sí, sí. Y yo también organizaba los partidos. Contra las estrellas de Televisa. Ajá, nosotros siendo estudiantes. Y yo, cínico, sacaba partidos contra Televisa Deportes, contra las estrellas de Televisa, de los actores. Y yo no conocía a nadie, güey. O sea, yo tenía... Mi hermano menos. Ponía a jugar a mi hermano. Sí, jugaba con nosotros, güey. Tenía 15 años, güey. Que jugaba cabrón. Jugaba muy bien. Jugaba muy bien. Muy cagado. Que usas teléfono en clase. No había teléfono. Hasta después. O sea, como... Sí había, pero sí, pero... Qué cabrón, güey. Que no teníamos ningún... Nadie tenía internet para checar nada. No estaba... Salías de tu casa y no te encontraban y era un pedo cuando llegabas, te monto y cagoteas. Teníamos celular para hablar por teléfono. Pero no para buscar la respuesta de algo. Nada, güey. No, nada. No tenías... Hinchiz ancianos, güey. Pero hasta... Están muy viejos. Sí, muy viejos, güey. Pero yo me acuerdo que sí hasta como... Esto, por ahí. Sí, pero no había celular. Ajá, yo por... O sea, me acuerdo porque yo me acuerdo que me mensajeaba con mi novia de ese entonces. SMS. Ah, SMS, güey. ¿Sí nos tocó llegar a alguien como esos como beepers? No mames. No. No, no. ¿No nos tocó hacer el minifana? ¿Se acuerdan de mi segundo besito? Por eso, güey. Nada más mensajes. No. No nos tocó hacer fuego y... Nos tocó casar, eso sí me acuerdo. No mames. Pero es que voy a decir algo bien de viejitos, güey. Sí, pero creo que estuvo ch... Más de... Pero creo que estuvo ch... Como que nos tocó una época chida de la transición de no celular a sí celular y que nos haya tocado ir a la escuela sin celular porque neta estarías todo el pinche de así, o sea, como que te hubieras perdido en este pedo. Y si nos... ¿Qué tanta pendejada hacíamos, güey? No era ni Facebook, güey. Nos divertíamos bulleándonos, echando desmadre, o sea, no pelábamos, no teníamos este pedo. Y nos la pasábamos comiendo, jugando, estudiando, haciendo la tarea. Me colgaba yo con los pies así del barandá. Sí, nos agarrabas y nos metías unos putazos, güey. Brincaba. Yo jugaba a hacer retos de salto de tigre, ¿se acuerdan? Ah, sí. ¿Le ponía botes de basura? No mames, culo, sí, güey. Estaba bien ágil, yo. ¿Qué es lo más ridículo que hiciste en la escuela? Hacíamos muchas cosas ridículas, según yo. Pues esa madre de parar y bailar con los Fox y mi hijo de la clase, güey. Está ridículo, pero está cagadísimo. Sí, éramos muy ridículos. Bueno, pues saludos a toda la generación que los recordamos con mucho cariño. Ya no nos vemos, ya no nos procuramos porque nos valemos madre mutuamente. Pero siempre se les recuerda bien y seguramente... Nada más vamos por no dejar, hay que hacer una peda así como... Organízate un reencuentro 20 años después. Hace poco Mael hizo un reencuentro, no fue ni menos. ¿Quién? No nos invitaron, güey. No estuvieron invitados, claro. Claro que no, cabrón. ¿Quién hizo qué? Mael hizo un reencuentro. Gracias culero. Está aquí Fede y Chava junto a mí y estamos haciendo un tag de los excompañeros de la escuela. Y dijimos, hay que organizar una fiesta de reencuentro. Y nos dice Chava que hiciste una sin Fede y sin mí. Pero sí los invitó. Se llama fiesta de reencuentro sin Fede y sin Alex. Invitó, invitó a todos, güey, pero ustedes no fueron, güey. No nos llamó, güey, ni nos invitáramos. Ay, sí, güey. Lo juro que sí los invitó, güey. ¿Dónde llamaste, güey? Güey, güey. Tú no fuiste, fue en Pan y Circo en el bar del que era socio y no podías porque estabas haciendo algo muy mamón. No sé. Estaba el mamón. Ya, güey. Literal fue hasta el rostro. No, güey. Ese no tiene trabajo. Ese no hay tanto pedo, güey. Puede invitar a todos. No, neta, no podías, güey. Ay, cállate. Pero pasó. Pero ya se me hacía fotos en las que sí. Y Fer, ¿por qué no me invitaste a ver? A mí, ¿por qué no me invitaste? No, pero, güey, no puedes, yo no la organicé, o sea. Sí, 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 güey. ¿Qué es eso? La organizó Chava. Sí, exacto. No, eso sí fue. Lavándose las manos como Poncio Pilatos. Que no, güey. Pues vas a tener que hacer otra, güey. Bueno, güey, deja que pase este desmadre y sí. Mi pedo, mi pedo. Oye, pero es en serio, güey. O sea, sí estuvieron invitados todos. Claro que sí, güey. Todos es todos. O sea, hubo gente que nadie sabía quién era, güey. Bueno, pues hay que organizarlo, Mael. Órale, les mando un abrazo, güey. Un abrazo fuerte, güey. Un abrazo fuerte, güey. Bueno, muchachos. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Berchito. Amigos, cuídense. Amigos por siempre. Síganos en sus redes sociales. Este... A él no sé para qué. Que nada así porque no quiere compartir su talento con el mundo. Pero Fer sí hace cosas públicas. Sí. Estoy con Fer y un bajo guy en Twitter, en Instagram. Y, pues, aprovecho para anunciar que tengo un canal que se llama De la que sí pica, en donde ya estuvo Alex. Y vamos a hacer temporada de hoy. Y espero que muy pronto. Uy, no. Vamos a ver. Pronto. Ya se tardó. Ya se tardó. Y él es de los pendejos que se canceló su boda por el COVID. Igual y ni tan pendejo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí me quiero casar! Y, Chava, estás recibiendo solicitudes de matrimonio o indecorosas, así que di tus redes sociales. Saludador A.G.E. Y que le escriban. Díganle qué le quieren besar. Ajá. Este... Vayan a sus redes sociales. Las mías ya las conocen. Pásenla chido. Muchas gracias por darle play y de compartir este video. Y, este... Aprovechen a sus compañeros de escuela. Y si ya te grabaste, le das un chingo, pues háblale, sí, güey. Sí, qué onda. A esa pumpi que hace mucho, ¿no ves? A ese cabrón que te llevaba muy chido. Es como para ver cómo está, ¿no? Padre, sí. Bueno, pasenla chido. Nos vemos en el cine. Bye. Chau. Chau.